Yo soy Ricardo Arjona Te conozco Desde el pelo Hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches Y que duermes de revés Sé que dices que tienes 20 Cuando tienes 23 Te conozco Cuando ríes Y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía Que a nadie le hace contar Sé que odias la rutina Un poco más Que a la cocina Dime si él Te conoce la mitad Dime si él Tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto Donde explotas a la mar Dime si él Te conoce la mitad Dime si él Te ama la mitad Que te ama la mitad Que dejaste en libertad Muchas gracias Muchas gracias Hola Mario Buenas noches Buenas noches Mario, bienvenido ¿Qué pasa? ¿Mina? Ahí te pareciste más a Luis Miguel Que a Arjona Me encantaría Feliz de poder imitarlo también Un grande Así que Gracias Es que yo creo que tú eres más imitador Que doble en este caso Porque se te va la voz Es un carrusel lo tuyo Tomas el personaje Lo tienes más o menos manejado Y en los finales O en los interludios Como que perdiste el personaje Te cuesta terminar la frase Yo he visto muchas veces a Arjona Y no lo he visto nunca con anteojos Lo que pasa es que en realidad Fue como que no me aparezco tanto de ojos Dije por último En algunos videos los usa Y dije voy a tratar de hacer la performance así Pero A mí me enseñaron que en un show Cuando ves Un personaje con anteojos Hay que desconfiar Ah sí Puedes confiar a mí No hay ningún problema Eso lo veremos Pero en esto de imitador ¿Tú podrías hacer otras voces o no? Ahora sí ¿Cómo está el público? ¡Vamos que se puede! Muchas gracias ¿Shakira la podía hacer o no? Pero por supuesto que sí Nunca se une en ti ¡Ah! Muy se pasó Por este mundo Fuga gan Y van y vieron Mi corazón citando Y se lo entiende De la tira contra manos ¿Y algún personaje de dibujo animado? ¿O no? ¡Oh, yo me voy a ver Spong! ¡Oh, yo me voy a ver Spong! ¡Oh, yo me voy a ver Spong! Sí Soy Homero Simpson Y me encanta la cerveza Me encantó esa imitación de Homero Simpson Pero la verdad es que no siento que te pareces a Arjona Él es un trovador Tiene más bien en cuenta un contador de historias Y no viene eso lo tuyo Ni tampoco el color de voz Sino que más bien cuando hablabas como Arjona ¿No? Así que para mí No es Ricardo Arjona Pero tal vez para mi compañero ¿Sí? ¡Sí! ¿No lo sabemos? ¡Sí! Mira, tu Arjona era como un Arjona Efectivamente lo anteojo creo que no aporta Iba bien el personaje y de repente ¡Ricardo! ¿Pero por qué no hiciste eso desde el principio? ¡Es Ricardo Arjona y los ojos! Igual Te voy a ver al final del programa Para ver si mejoras eso Porque tienes potencial Eres un buen interpretador Así que para el final del programa te quiero ver ¡Ah, mira! Tienes una buena segunda oportunidad Yo votando por Arjona Al final del programa A seguir trabajando fuerte Me encanta Arjona, es tan rockero